¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Seto Corsa. Mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy estamos en una edición de la serie sobre el asfalto. Vamos a analizar, que no sé, me cago en todo, pronunciar y vocalizar, no sé qué me pasa. El Porsche Cayman GTS 981, a ver, si no me equivoco, a ver, 981, muy bien, Glosso. Bueno, vamos a analizarlo. Como siempre ya sabéis que le damos un poco de caña a los mods de coches en la serie sobre el asfalto. Vamos a ver qué tal está el modelado exterior, el modelado interior y las físicas. Vemos que está bastante bien realizado, tiene un buen acabado poligonal. Funcionan las luces traseras con este acabado de LED. Las luces delanteras también, lo cual es de agradecer. Ya sabéis que como siempre no se proyecta luz de momento. Y bueno, el acabado exterior está muy bien realizado, muy pero que muy bonito. Y nos vamos a la parte interior. Vemos que como siempre las texturas podrían tener algo más de calidad, pero el modelado en sí está muy, muy pero que muy bien hecho. Las agujas funcionan, la iluminación también. Y vamos a darle caña. Vamos a ver qué tal funcionan las físicas. De momento lo he podido probar como una horita y media, un par de horas. Y me ha gustado bastante, la verdad es que de los mods de Porsche que hay, o de Porsche o de Porsche, como lo queráis pronunciar, ¿vale? Es el que mejor va, el que más me gusta. El que tiene unas físicas más realistas. Me gusta muchísimo. Se maneja muy, pero que muy bien. Sí que es cierto que, bueno, pues no es un coche destinado al mundo del drifting, ni tampoco al mundo de las carreras. Pero desde luego marcarse una ruta con este Porsche Cayman es una auténtica gozada. Os recomiendo mucho que si tenéis Transfagarassant, o si tenéis cualquier ruta, ¿no? Cualquier tramo de carretera así abierto. Incluso en Project Togge, o ya sitios más cerrados como la Musara o Pikes Peak. Bueno, Pikes Peak quizá. ¡Joder! Siempre se me olvida desactivar a la señora esta. ¿Ya me lo habéis dicho algunos? ¡Qué madre mía! Eh, lo siento, ¿eh? Pero es que se me va la pinza y no me acuerdo nunca desactivar a la puta esta. Eh, Pikes Peak lo que estaba diciendo que es un trazado quizá más amplio. Tiene zonas más amplias, aunque sí que tiene algunas zonas con un recorrido más angosto. Eh, Peiregros sería un sitio mucho más cerrado. Ya sabéis que es un tramo muy, 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 pero que muy complicado. Porque tiene zonas por las que prácticamente apenas pasa el coche. Eh, pero bueno, ya os digo que se maneja estupendamente bien. Es una maravilla. Las físicas funcionan muy bien. Frena que da gusto. Eh, o sea que imprescindible, de verdad. Lo podéis descargar, como siempre os digo, y os lo voy a repetir, eh, en los grupos de Facebook Assetto Corsa No Oficial. Y hay otro que se llama Assetto Corsa Car Mods. Eh, y ahí lo podéis encontrar. No sé si está en Race Department, en el foro oficial de Assetto Corsa, me parece que no está. Eh, si me pedís los enlaces de descarga, que sean otra vez, la señorita. Venga, vámonos. Claro, sí, incluso. Eres el puto. De verdad. Eh, si me pedís los enlaces de descarga, hacerlo vía Twitter. Dicho esto, me voy a volver a repetir por si no habéis visto el vídeo anterior. Si los enlaces de descarga se caen, si no funcionan, si pasa cualquier cosa, no es cosa mía, ¿vale? Yo no soy el que pone los enlaces de descarga, el que sube los mods, ni el que hace nada en absoluto. Yo simplemente hago un copia y pega del desarrollador de cada mod y ya. O sea, no tengo nada que ver. Si dejan de funcionar, mala suerte, lo siento mucho. Si pudiese hacer algo, obviamente lo haría. Pero no me voy a dedicar yo a resubir los mods, porque no son míos. Es que no son míos. Y en muchos de ellos ni siquiera lo puedo hacer, porque el propio desarrollador no permite hacerlo, ¿vale? Así que nada más. Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si queréis estar el día de las series activas como Assassin's Creed 2. Tenemos Life is Strange, Wayward Wonders, las que tenemos de Assetto Corsa y mucho más. Dadle like, comentad y compartid, que se agradece. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.